Y es penoso, es penoso tener que hacer públicas las, no voy a hacer público en la totalidad del correo, del whatsapp que me manda el señor Gamboa, referido precisamente sobre lo que señala el compañero Redondo Tonde, me pide que por favor no me prescente y que algunos de los diputados en estas áreas arriba con los que ha convencido se opondrían a hacer la votación para su destitución. Gracias.